Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ipreto y os presento Steam Big Picture La verdad es que me estaréis preguntando o estáis preguntándose ahora ¿Qué es este nuevo servicio de Steam? Pues bueno, el mes pasado se anunció que pronto llegaría una beta de Steam Big Picture Y que ahora ya sabemos la fecha concreta y es 10 de septiembre Fecha en la que Valve quiere dar la apertura a este servicio O al menos eso es lo que asegura New York Times en su página web Para quien no sepa que es Steam Big Picture es un nuevo servicio que permitirá a los usuarios ejecutar en sus televisores Steam Y con esta oportunidad de Steam quiero decir todos los juegos de Steam Gracias a una interfaz específica para facilitar la navegación en la televisión Y además soportará mandos Se sigue sin desvelar todavía como funcionará realmente el sistema Dado que no requiere ningún hardware aparte de un ordenador, una televisión y un mando con teclado y ratón Bueno, y un mando y teclado y ratón Así que este servicio promete muchísimo Ya que podremos utilizar Steam en nuestra televisión Y es una muy buena oportunidad Así que una muy buena funcionalidad Así que muchos de vosotros os alegraréis No sé cómo se puede conseguir la beta de Steam Big Picture Pero bueno, si intentaré buscar información Y me preguntáis Os dejáis en los comentarios Quien sepa que ponga en los comentarios Así que nada chicos, ya sabéis Like y favoritos para difundir esta noticia Y nos vemos en la siguiente